Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda versión del video de historias y personajes sobre el mundo de Suzuki Satoru antes de ser transportado al nuevo mundo. Y claro, para todas esas personas que están entrando al mundo de Overlord y de las novelas ligeras necesitan saber que en el mundo real el nombre de Momonga era Suzuki Satoru y el año en el que vivía era el 2138. En este video van a poder comprender en su totalidad por qué Ainz es como es y por qué ama tanto a la gran tumba de Nazarick. Como siempre, recuerden que toda la información que utilizamos es proveniente de las novelas ligeras, extras, manga, twitter y el blog del autor. Así que bueno, sin hacer más larga esta intro, espero que el video les guste y que lo disfruten. Soy Astros y solo me resta decir, comencemos. Antes de los acontecimientos en Overlord, ¿cómo era la vida y el mundo de nuestro protagonista, Satoru Suzuki? Para saberlo, tenemos que remontarnos al mundo real donde él vivía, específicamente al año 2138. En ese entonces, la superficie terrestre estaba contaminada completamente por el deterioro del medio ambiente. Lo antes conocido como belleza natural ya no existía y solo podía apreciarse en los mundos virtuales. La contaminación era tal que el cielo siempre estaba cubierto por nubes negras, causando que el sol apenas se vea. Una niebla compuesta de partículas peligrosas cubre a menudo las ciudades, provocando que casi nadie se atreva a salir sin una máscara antigás junto con unas gafas protectoras. Esto era algo común para Suzuki, que para ir al trabajo tenía que usar siempre esa clase de cosas, tanto a la ida como a la vuelta. Para las personas que vivían así, era algo inevitable. Pero esto no solo afectaba a las personas, las plantas se marchitaron a causa de la falta de luz solar, provocado por las nubes negras. La niebla, que cubría todo, provocaba que no pudieran realizar su proceso natural, empeorando así la contaminación atmosférica. Con el tiempo, la vegetación continuó disminuyendo, así también los pájaros e insectos que se alimentaban de ellas. La contaminación naturalmente afectó al agua, provocando que todos los ríos tengan un aspecto sucio y tonalidades repugnantes. Las depuradoras no podían contra tanta contaminación y para poder beber agua, era necesario pasarla por un filtro de depuración. Esto también provocó que los métodos de cultivos existentes dependientes de agua de lluvia y luz solar decayeran mucho, provocando que tengan que cultivarse en pabellones. Como consecuencia, trajo otro problema más grande, y es que el precio de estos productos, como las frutas y las verduras, quedan esenciales si volvieran productos de lujo, alejándose del alcance de la gran mayoría. La pregunta es, ¿cómo se llegó a esto? Para empezar a comprenderlo, en el año 2138 no es el gobierno el que posee el control, sino las empresas. Por decirlo de otra manera, un gran conglomerado empresarial modifica las leyes para su propio beneficio. Para fines del siglo XXI, el mundo apenas conservaba su estructura previa ante las señales de deterioro, pero entrando en el siglo XXII, el sector primario se vino abajo y se produjo una gran falta de productos agrícolas, debido a la gravedad de los problemas del medio ambiente. Con el tiempo, se produjo en todas las regiones actos de violencia para poder conseguir alimento, y esta violencia se terminó convirtiendo en un golpe de Estado. Los políticos pagaron duramente el enojo e insatisfacción del pueblo. El golpe de Estado produjo la suspensión de las funciones del gobierno, y el gran conglomerado empresarial usó ese momento para usurpar los poderes judiciales, legislativos y ejecutivos, tomando el control del Estado. Sin embargo, fue este mismo conglomerado empresarial el culpable de que el medio ambiente esté en tal Estado. Si hubieran hecho algo antes, como proteger el medio ambiente, no se habría producido la falta de alimento y nunca se hubiera llegado al golpe de Estado. Esto demostraba que el conglomerado llevaba mucho tiempo manipulando al mundo a su antojo. Ante todo lo anterior mencionado, este conglomerado se refugió en ciudades con unas condiciones ambientales perfectas, llamadas arqueologías, donde sus empleados y personas relacionadas disfrutan de un mundo totalmente distinto al del exterior. Las arqueologías se convirtieron en estados y a su alrededor nacieron nuevas ciudades. En algunos casos, con el tiempo, se llegaron a producir guerras entre ellas. En el 2138, el gobierno apenas realiza sus funciones y la policía se ha reducido a su mínima expresión. La seguridad va empeorando como algo natural y constantemente denuncias de bandas organizadas, de ladrones y hackers. Aún así, no quiere decir que la sociedad en su totalidad se halla en una situación de caos. La mayoría de las personas va a sus trabajos con toda tranquilidad y cumplen sus funciones. Pasado este punto, las personas tienen otro problema, y es que cuando son maltratados en la empresa, los trabajadores nunca se quejan y hay muy pocos que se enfrentan a las directivas. El motivo es que los que se rebelan contra la empresa no están autorizados a vivir en ese mundo. En el pasado, cuando se los despedían, estas personas podían ganarse el sustento por sus propios medios. Pero en el 2138, ser autosuficiente es un sueño inalcanzable. Las semillas no germinan en la tierra contaminada. Las personas expulsadas de las ciudades están condenadas a morirse de hambre, a no ser que roben alimento ajeno para sobrevivir. Para evitar esto, a las personas no les queda más remedio que obedecer las órdenes de su empresa y trabajar. Muy de vez en cuando se cometen atentados contra la clase más rica, o sea, las personas pertenecientes al gigantesco conglomerado. Pero es raro que lleguen a ocasionarle algún daño, ya que esta clase vive completamente aislada del mundo exterior. Solo las personas de esa misma clase pueden atacarlas. Sin embargo, cuando dos personas de esa clase se enfrentan, los que pierden la vida siempre son las clases desfavorecidas, ya que los que pelean a las órdenes de los ricos son los pobres. Para la clase alta, el terrorismo, la guerra y el robo son sucesos de un mundo lejano a ellos. Desde que el conglomerado empresarial domina al Estado, el sistema educativo público se ha desmantelado, en teoría con el objetivo de reducir el gasto público. Pero la realidad era para desposeer a la clase pobre de la capacidad de pensar. En el 2138 hace falta una suma considerable de dinero para poder matricular a un niño en la escuela primaria. Los padres, que querían que sus hijos tengan un buen trabajo en el futuro, intentan mandarlos al colegio. Pero para una persona pobre no es fácil reunir el dinero de la matrícula. Algunos hacen lo imposible y terminan perdiendo la salud. Es por esto que la madre de Satoru Suzuki, un día mientras se esforzaba por cocinar su comida favorita, pese a la fatiga a laborar por trabajar demasiado, simplemente se desplomó en el suelo. Cuando Suzuki se despierta, la encuentra fallecida. Esto era algo muy normal en este mundo. En el pasado, la educación primaria no costaba demasiado. Si los gastos escolares aumentaron tanto, es porque la clase alta ha querido quitarle. A la clase pobre, la oportunidad de recibir una educación. Para la clase alta que domina el mundo en el 2138, los pobres son como abejas obreras que les proporcionan riqueza y nada más. La clase alta lo único que quiere es que las abejas obreras obedezcan lealmente las órdenes de sus superiores y no piensen por sí mismas. Se considera que las abejas obreras que piensan por sí mismas son elementos radicales que trastornan del trabajo en equipo y podrían incluso convertirse en una amenaza para la seguridad pública. Así que, para la clase alta, cuantas menos escuelas haya, mejor, ya que quieren que la clase pobre permanezca en la ignorancia. Cuando un niño termina la educación primaria, éste tiene un mínimo de conocimiento y puede conseguir un trabajo donde tendrá que usar en cierta medida la cabeza. Esos son los que salen mejor parados dentro de la clase desfavorecida. Gracias a los esfuerzos de su madre, Satoru Suzuki pudo terminar la escuela primaria y logró convertirse en un asalariado, con un trabajo interminablemente rutinario de oficina. Aunque su salario era escaso, estaba sobre la línea de pobreza y poseía un amplio saldo en su cuenta bancaria. Aún así, no sabía cómo gastarlo. Debido a las condiciones ambientales deplorables, resulta difícil conseguir carne y verduras frescas, de modo que la clase desfavorecida se alimenta a base de suplementos y productos prefabricados. El sector hostelero se ha hundido por culpa de la escasez de alimentos, y solo las personas que viven dentro de las arqueologías pueden disfrutar de una buena gastronomía. Por culpa de la contaminación del aire, los deportes al aire libre son impracticables. Además, acceder a estadios deportivos interiores requería abonar una suma importante de dinero, tanto que la clase pobre no se puede permitir. El turismo ha desaparecido, porque el mar y las montañas también están completamente contaminados. Así que al final, las únicas actividades de ocio que la clase pobre puede disfrutar en un mundo así, están resumidas al interior del hogar. Los juegos de mesa como el Yogi o el Go, las películas transmitidas online y los de MMORPG. Cualquier persona puede sumergirse en el mundo de los de MMORPG sin salir de su habitación, contemplar hermosos paisajes naturales y comunicarse con muchísima gente del otro lado de la pantalla. Estos juegos ofrecen la posibilidad de cazar monstruos para aliviar la frustración generada en la empresa o construir una casa virtual que no se podría permitir en el mundo real. Incluso pueden llegar a ser una fuente para relacionarse con el sexo opuesto. En el siglo XXII, los de MMORPG triunfan no solo por el entretenimiento que ofrecen, sino también porque abran una vía de escape a mucha gente que desea desconectarse de una realidad insoportable. Para sus jugadores, más que un mundo alternativo, los de MMORPG se convirtieron en parte de su realidad. Es por esto mismo que Saturo Suzuki, al no tener familiares ni amigos, volcó su vida a los de MMORPG, específicamente al juego llamado Yggdrasil. Allí conoció a sus grandes amigos y compañeros. Estas amistades duraron años y se convirtieron en un tesoro para Suzuki y algo inolvidable. Como esto se convirtió en lo más importante de su vida, él gastaba un tercio de su salario mensual en compras para el juego. Así, durante un largo periodo, Yggdrasil fue todo su mundo. Durante ese periodo, él tuvo momentos hermosos con sus amigos y también tristes despedidas. Al final, fue el último que se quedó hasta el final del juego, cuidando lo que construyeron todos juntos. Pero la otra realidad es que los que han desarrollado los juegos, en lo que las personas buscan despejarse o divertirse, son también las compañías subsidiarias, al gran conglomerado empresarial. Al final, todo esto podría formar parte de sus planes de dominio social. Existen tecnologías desconocidas en esta época, como el casco que usa Suzuki. Este incluía un sistema que registra automáticamente todo lo que ocurría en el mundo virtual, aunque solo por el periodo de un mes, eliminando el registro luego de ese tiempo. Muchos no querían usarlo, ya que este tipo de casco requería renunciar a tu privacidad. Sin embargo, la mayoría o casi todo el mundo poseía este casco, no solo por mandato de las leyes informáticas, sino también para proteger a las personas al mismo tiempo. La nanointerfaz neuronal fue una mejora del cerebro humano, que le permitió funcionar como una supercomputadora. Una computadora personal de alto rendimiento era esencial para la vida diaria, pero en ocasiones se utilizaba para el delito. Los piratas informáticos usarían los cerebros de otros como plataformas para cometer crímenes. Por eso, cascos como estos podrían demostrar la inocencia de uno, incluso si el usuario estaba implicado en un crimen. Se podría decir que esta era la red de seguridad del mundo informático. En contraste, no tener uno incrementaría considerablemente las posibilidades de que uno fuera encontrado culpable al verse envuelto en un crimen. Así que solamente un puñado de personas escogía no usarlos. Las personas que usarán este casco desconocido necesitarían restablecer las nanomáquinas en sus cerebros cumpliendo con un porcentaje permitido antes de participar en un juego como Hidrasil. Esto era algo realmente sencillo, que se podía hacer a través de un inyector con suficiente cantidad de nanomáquinas cerebrales. Una vez habiendo repuesto la cantidad faltante, para alguien como Suzuki, Hidrasil se conectaría ante sus ojos. Y bueno gente, hasta acá toda la información disponible sobre Suzuki Satoru y el año 2138. Ahora, para cerrar este video, vamos con algunas curiosidades. 1. En el volumen 1 de la novela ligera, cuando Momonga ve el cielo nocturno y estrellado, se llena de mucha emoción. No podía creer lo que estaba viendo. Era algo realmente hermoso de ver. Él podía sentir el aire fresco y no había rastros de contaminación. Momonga pensó que la gente de este mundo no tendría la necesidad de pulmones artificiales, como así lo eran en su mundo, para poder sobrevivir. 2. Cuando Momonga ve ese maravilloso cielo, que era iluminado por una luz blanca y azulada que bajaba de las estrellas y la luna, haciendo que la oscuridad de la noche desaparezca, solo pudo pensar en qué diría Blue Planet si estuviera aquí. Él era un amante de la naturaleza, y sonreía con delicadeza cuando lo describían como a un romántico. Era un hombre amable que amaba el cielo estrellado. Más bien, amaba la naturaleza. Naturaleza que en su mundo había sido destruida y contaminada. Blue Planet jugaba a Yggdrasil para poder ver esas escenas que en su mundo ya no existían. Había construido el sexto piso con lágrimas, sudor y sangre. Esa noche estrellada era su diseño personal, una reproducción del mundo idealizado que guardaba en su corazón. 3. Los padres de Ulbert murieron de una manera horrible trabajando en un lugar muy peligroso. Ni siquiera pudieron encontrar sus huesos. La compensación que les pagaban a sus empleados era miserable, y por eso es que no detuvieron las líneas de producción. Después de todo, detenerlas incurriría en pérdidas inmensas. Ulbert usó la frase, 4. Durante el prólogo de Overlord, en un momento cuando Suzuki prende la TV, las noticias que se mencionan son La guerra que comenzó hace un año entre la segunda arqueología europea y la tercera arqueología europea. También se menciona a tres megacorporaciones en la capital, y solo llega a mencionar el nombre de una, Neo-Kyoto. La última noticia que sale es sobre un arresto de venta de componentes ilegales en Neo-Kyoto, Cachillo. 5. Ulbert menciona en un momento que, si no te enseñaran lo mínimo en la escuela primaria, ni siquiera podrías convertirte en subordinado de los ganadores natos, así que hicieron que fuera más fácil completarla. Para él, ese mundo era ridículo. Desde que naces, terminas en uno de los dos extremos. Es demencial cuán injusto es el mundo. Era para reírse si alguien creía que podía ascender en posición social si trabajaba duro. 6. Bell River, uno de los miembros de Ainsual Gown, en el mundo real descubrió información importante sobre las megacorporaciones que gobiernan el mundo y fue asesinado en un accidente para sellar sus labios. La información que poseía llegó a manos de cierta persona. 7. En el volumen extra La princesa vampiro del País Perdido, Momonga menciona que la lluvia era ácida y con mal olor en el mundo donde él vivía, haciendo referencia al clima contaminado del año 2138. 8. Y última curiosidad, las empresas de corazón negro eran las poco éticas. Hero Hero probablemente formaba parte de una de ellas. Su salud se vio afectada hasta tal punto que era realmente peligroso. Aún así, necesitaba seguir trabajando para poder sobrevivir. El agotamiento y la falta de sueño se reflejaban en su cuerpo. El exceso de trabajo lo estaba superando. Hero Hero anteriormente se había realizado exámenes para ver su condición. Estaba pensando que podría necesitar ir al médico pronto si su salud seguía empeorando. En la empresa donde trabajaba Hero Hero, alguien se había suicidado saltando desde un edificio. Hero Hero reflexionó de que podría haberse evitado si hubiera podido tener la oportunidad de desahogarse. Y bueno gente, hasta acá toda la información disponible sobre Satoru Suzuki y el año 2138. Realmente esperamos que el video les haya gustado. También recuerden que las imágenes que usamos para este video son solo ilustrativas. Por otro lado, pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas. Listo gente, hasta acá el video de hoy. No se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Desde ya, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.